Está en la clínica, está a la espera que le van a hacer una cirugía, porque le dieron fe duro en el ojo. Manito, este, según lo que se conoce es que lo iban a atracar para ir por los mayales, se le atravesaron para atracar y le estiró el carro y ellos cogieron piedra y le levantaron el carro a piedra y le dieron en el ojo con la piedra también. Situaciones como esta que se vienen presentando recurrentemente, tienen preocupado al gremio de los taxistas que se movilizan por las calles de esta ciudad. Aquí no cesan el alto índice de inseguridad que tenemos nosotros como gremio. Estos delincuentes piensan que nosotros somos unos cajeros automáticos y el compañero apelando a la buena fe de ellos mismos, bajo la fachada de pasajeros, hacen este atraco. Un señor que lleva muchos años en el medio del gremio de taxistas, hoy la delincuencia no se senó para. Hacele un llamado a las autoridades competentes que no vemos ningún control por ninguna calle de la ciudad y sobre todo en las noches los cuadrantes no se les siente la presencia. Tenemos una ausencia de autoridad dentro del perímetro urbano de la ciudad de Valledupar. Hermano, de verdad que estamos jodidos con esta inseguridad, esta delincuencia nos está acabando, hermano. Eso es robo todos los días, moto, o sea, lo que pasa es que hay demasiada falta de autoridad allá. O sea, aquí no ve uno un policía ni uno ni para un remedio, hermano. Y no, la inseguridad, eso abunde en nosotros, eso nos están atracando de cada ratico. A mí me atracaron, me robaron los papeles, todo como que 50 mil pesos, un telefonito de estos, vea, me robaron con ti, cargador, y me dejaron sin nada. La inseguridad es bárbara. No sé qué irá a hacer, señor alcalde, con esta situación que estamos pasando actual. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma 6J, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.